¡Suscríbete al canal! www.sinhatorah.org en español la página yacoswell.net nuestro radio Sinhatorah y el canal de Youtube Shalom132 usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros en esta Kehila no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a estudiar la parasha de la semana bendito es el abacados y ya estamos en las últimas parashot amados ajim esta es la parasha número 46 la parasha número 46 y recibe el nombre de Eikef algunos lo ponen como Ekef lo más correcto es Eikef la letra I la letra K la letra E y la letra B chica Eikef Eikef significa consecuencia consecuencia ahora esta parasha va de Deuteronomio 7 Deuteronomio 7 verso 12 a Deuteronomio 11 verso 25 entonces la parasha va de Deuteronomio 7 verso 12 a Deuteronomio 11 verso 25 Deuteronomio significa las palabras que Yahweh habló a Moshe la haftara es la conclusión en sí es la conclusión Isaías 49 verso 14 e Isaías 51 verso 3 ahora recuerden que no no estoy dando las parashot como cuando vimos los cinco libros de Moshe por corrido por así decirlo aquí vamos a verlo vamos a ver la parasha en resumen digamos como número uno por favor amados ajim anoten hay promesas por guardar la Torah hay promesas por guardar la Torah y eso va de acuerdo a los salmos graduales que vimos ayer hay promesas por guardar la Torah ¿de acuerdo? ahora cuando una persona se convierte a Yahshua HaMashiach debe de una de las cosas que debe de hacer lógico es arrepentimiento pero hacer frutos dignos de arrepentimiento se tiene que notar que se arrepiente y una de las características es quemar todos los anatemas quemar todo lo que ofende a Elohim como el arbolito de Navidad por ejemplo y si quiere saber qué significa el árbol de Navidad busca la fiesta pagana de la Navidad entonces vamos a leer Deuteronomio 7 verso 12 voy a leer desde el 11 guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas a ver todos el 11 están deshidratados dormidos borrachos perdónenme la expresión ¿cómo están? ¿por qué no leen? Deuteronomio 7 11 Amén y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la rajamín que juró a tus padres y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu mostro tu aceite la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados y quitará Yahweh de ti toda enfermedad subraya y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren aleluya y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu elojín no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo si dijeras en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo como las podré exterminar no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Yahweh tu elojín con faraón y con todo Egipto aleluya de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu elojín te sacó así hará Yahweh tu elojín con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres también enviará Yahweh tu elojín avispas sobre ellos hasta que perezcan demonios los que quedaren los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti no desmayes delante de ellos porque Yahweh tu elojín está en medio de ti elojín grande y temible subraya eso amado despiértate y Yahweh tu elojín echará a estas naciones delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti eso está resumido en las primeras para show de hace como siete años mas Yahweh tu elojín las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas él entregará a sus reyes en tu mano aleluya y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas y aquí viene la condición de los nuevos convertidos las esculturas de sus dioses quemaránse en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Yahweh tu elojín y no traerás cosa abominable a tu casa para que no sea sanatema o sea maldito del todo la aborrecerás y la abominarás porque es sanatema todos el 26 amen desgraciadamente Israel no hizo caso desgraciadamente Israel no hizo caso y vino catástrofe tasca 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 o sea que si nosotros nos damos cuenta Eikef la consecuencia si se guarda la Torah bendición si no se guarda la Torah maldición eso tú ya lo sabes ahora el número 2 porque dijimos que íbamos a resumir ¿de acuerdo? aquí hay un recordatorio en esta parasha hay un recordatorio del maná en el desierto hay un recordatorio acuérdate que te alimenté durante 40 años que tu pie no se hinchó las vestiduras no se les desgarraban siquiera algo sobrenatural amados recordatorio del maná en el desierto aleluya tú ahorita comiste bien es normal que te dé un poco de sueño después de dormir pero lo menos que al eterno le gusta que hagamos esfuerzo por adorarle hoy en la mañana en la noche estuve orando orando clamando me vinieron varias ideas y me levanté así de rayo y apuntar rápido las ideas y entonces iba avanzando la noche iba avanzando la noche lógico hoy me levanto temprano empecé a orar después duermo otro poco pero después ya estaba yo cansado pero nada de que con flojera venir a Shabbat no un buen baño aleluya refrescante un buen desayuno y vámonos a la que gila a gozarnos y aquí estamos hasta ahorita bendito es Yahweh le gusta el esfuerzo le gusta que estudiemos le gusta que trabajemos 8 capítulo 8 cuidaré y poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres todos el uno o men y te acordarás es muy importante recordar de donde nos sacó el eterno es muy importante que nos sanó de muchas enfermedades es muy importante recordar cuanto hemos comido y bebido todos estos años y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu elojín estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre a ver el 3 fuerte omén eso y eso lo dice Yahshua 4 tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años ahora compramos ropa y al mes ya está toda o sea no hay como la bendición de la vaca 2 directa aleluya ahora 1 hay promesas por guardar la Torah repite eso 1 eso 2 recordatorio del maná en el desierto 2 3 la oración aunque el judaísmo en la halajá ha inventado muchas cosas y demás nosotros hacemos oración antes y después de comer cuando tenemos el plato tú vas a hacer el netilá yadaim acostúmbrense siempre a hacer netilá yadaim antes de desayunar comer y cenar tendrás bendición aleluya después de eso tú ya bendices los alimentos y si va a haber vino en la cena de Shabbat entonces la oración de bendición del fruto de la vid después comes y después damos toda gabá al eterno ahora la oración del judaísmo pero nosotros somos mesiánicos la oración del judaísmo es muy larga es muy larga pero es muy bonita pero es mucho mucho y mucho muy extensa yo lo que les recomiendo es esto netilá yadaim oración por el pan por el vino si va a haber vino en ese momento comemos nos gozamos y una vez terminados nuestros alimentos damos toda gabá al eterno y bendecimos a la cocinera a tu esposa si a mi esposa etcétera a la mamá quien haya hecho los alimentos ahora vamos al 8 10 si tienen el 8 10 y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu elojín por la buena tierra que te habrá dado a ver todos el 10 o men entonces repito si tu ves un libro de Biljar Jamazón la oración después de los alimentos es bastante se lleva más o menos como media hora hacerla ya hiciste digestión entonces yo lo que recomiendo y no estoy criticando a la casa de juda no orar antes dar gracias después de acuerdo número 4 o sea si quieres poner el número 3 dar gracias por los alimentos dar gracias por los alimentos pero antes de pasar al número 4 mira el número el verso 5 lo tienen si reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Yahweh tu elojín te castiga guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu elojín andando en sus caminos y temiéndole a ver todos el 5 y el 6 con gozo o meim ahora siempre que alguien es bendecido es bendecido por el eterno ¿qué dije? siempre que ha bendecido por el eterno están despiertos bendito es el abacados tiene que tener mucho cuidado de no caer en orgullo si la persona es ungida por el eterno tiene que tener mucho cuidado con eso porque la unción es para servir a Yahweh y a los hermanos no para orgullo no para pavonearse si te da dones de sanidad o inclusive de hacer sus milagros es para cabo del eterno para gloria del eterno aleluya entonces el número 4 el número 4 nos previene esta parasha contra el orgullo nos previene contra el orgullo ¿de acuerdo? ahora fíjate muy bien como dice el 11 el verso 11 estamos en Debarín 8 11 cuídate de no olvidarte de Yahweh para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim que te sacó de tierra de Egipto de casa de ese debido hombre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza no te olvides no te olvides no te olvides a ver todos nada más el verso 11 amen las situaciones que cumplimos la Torah el Eterno empieza a bendecir empieza a bendecir de todas maneras no nos tenemos que enorgullecer ¿de acuerdo? tenemos que compartir con los pobres etcétera a ver todos el verso 14 por favor amen todos el verso 17 amen cuidado no es nuestra inteligencia ni que seamos tan buenos sin Yahshua no podemos hacer nada aleluya el mismo lo dijo ahora vamos a pasar al capítulo 9 oye Israel tú vas a pasar el jardín para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y amullaradas hasta el cielo un pueblo grande y alto hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? entiende pues hoy que es Yahweh tu Elohim el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Yahweh te ha dicho no pienses en tu corazón cuando Yahweh tu Elohim los haya echado de delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Yahweh a poseer esta tierra pues por la impiedad de estas naciones Yahweh las arroja delante de ti no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Yahweh tu Elohim las arroja delante de ti y para confirmar las palabras que Yahweh juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob por tanto sabe que no es por tu justicia que Yahweh tu Elohim te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro de Servis eres tú terrible somos el pueblo del eterno el eterno nos bendice porque por acá empezamos a guardar Torah es bueno nada más tiene shalom voy a poner un ejemplo un matrimonio que tenía problemas empieza a guardar Torah y entra shalom entra paz a su matrimonio sus hijos se restauran etcétera eso ya es bendición y no estamos hablando de dinero pero aparte bendice en economía no hace falta nada y muchas veces es cuando las personas se confían se olvidan de Yahweh y dicen por mi trabajo por mi poder por mi justicia no eso está mal reconocemos en esta bella hora de la tarde abacados en pleno Shabbat que somos polvo y ceniza como dijo Abraham Abba nos humillamos ante tu presencia tú eres el todopoderoso nosotros somos tus hijos y con gusto obedecemos tu bendita Torah y por tu inmensa rajamín tú nos bendices ve shenga do Yahshua Mashiach omen ve omen es así exaltamos al abacados es bueno exaltarle es bueno es bueno exaltarle aleluya bendito es el abacados ahora déjenme leer el verso 7 acuérdate no olvides que has provocado la ira de Yahweh Tolojín en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar habéis sido rebeldes a Yahweh y eso es lo que pasa en una quejila porque todavía no entramos a la tierra prometida estamos en ese en ese lapso Yahshua ya pagó por nosotros pero todavía no vemos la redención total hemos sido comprados por precio de sangre en Yahshua pero estamos en ese proceso y entonces cuidado muchos piensan que entrar si no por entrar a una cochera te vuelves coche no por entrar a un restaurante te vuelves hamburguesa no por entrar a una quejila mesiánica te vuelves mesiánico estamos en ese proceso en ese intervalo y es en este intervalo antes de que venga Mashiach Yahshua donde muchos se pueden extraviar y perder en el mismo infierno por rebeldes se entiende se entiende se entiende ten cuidado guarda la Torah bien y no pienses que por tu justicia porque eres muy bueno danzas muy bien tocas muy bien predicas muy bien transmites muy bien nada humilditos todos ante Yahshua aleluya aleluya ahora el punto que sigue en esta parasha se recuerdan las dos tablas los diez mandamientos vamos a ir por favor vamos a ir y ahorita vamos a hacer otros en el capítulo diez verso uno al cinco primero prefiero que veamos esto y después regresamos tantito a otros versos valga la redundancia anteriores amados ahí si deuteronomio diez verso uno en aquel tiempo Yahweh me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí perdón y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste porque por lo del becerro de oro en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra sobre las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Yahweh y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Yahweh me mandó a ver todos el cinco o men es que si tú vamos atrasito capítulo nueve el capítulo nueve nos recuerda la primera vez que subió Moshe verso ocho en oré provocaste esa ira a Yahweh y se enojó Yahweh contra vosotros para destruiros cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan y beber agua y me dio Yahweh las dos tablas de piedra escritas con el dedo del ojín y en ellas eso estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte del medio del fuego el día de la asamblea ahí si lo escuchó el pueblo y bueno dice sucedió al fin de los cuarenta y cuarenta cuarenta días y cuarenta noches que Yahweh me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto y me dijo Yahweh levántate desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y eso está grabado en el audio las malas influencias salieron también egipcios con ellos y ellos son los que incitaron al pueblo a hacer el becerro de oro nada de malas influencias nada se acabó aleluya si quieres conservarte en este lapso que vamos en el desierto si quieres conservarte hasta el final el que persevere el que persevere en este lapso que todavía estamos en el desierto no tengas malas influencias nada de juntarte con los apóstatas aleluya menos tenerlos en casa por favor hombre sucedió al fin de los 40 días verso 11 y 40 noches que Yahweh me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto y me dijo levántate desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho una imagen de fundición y me habló Yahweh diciendo he observado a ese pueblo y aquí que es pueblo de dura service duro de service déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos que el eterno no haga eso con nosotros el eterno juró y entonces él no no va a hacer eso pero si va a a reprobar a la gente malvada y volví descendí del monte el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos y miré aquí habéis pecado contra Yahweh vuestro lojín os habéis habías hecho un becerro de fundición apartándoos pronto del camino que Yahweh os había mandado entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos recuerda que significa la muerte de Mashiach la flagelación de Mashiach Yahshua eso ya está grabado ¿recuerda? y me postré delante de Yahweh como antes cuarenta días y cuarenta noches no comí pan ni bebí agua porque estaba en la presencia del eterno porque nadie aguanta más de tres días sin beber agua mucha tensión pero aquí era algo sobrenatural a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahweh para enojarlo verso 24 rebeldes habéis sido a Yahweh desde el día que yo os conozco a ver todos el 24 omén más fuerte omén y eso puedo decir yo de ustedes no de todos pero sí de la mayoría y es una tristeza ya basta ya basta ya ya a comportarnos como lo que somos como mesiánicos bendito es el abacaduz y entonces viene el verso 10 lo que decíamos de las dos tablas ahora viene aquí también en Eikev la circuncisión del corazón la circuncisión del corazón vamos al capítulo 10 en el verso 12 ¿de acuerdo? en adelante si lo tienen 10-12 ahora pues Israel ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti sino que temas a Yahweh tu Elohim que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad eso es todo lo que quiere el lectero quiere prosperarnos y tú no te dejas déjense bendecir aquí de Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella solamente de tus padres se agarró Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos como en este día circuncidad ahí está pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cérvices a ver todos el 16 Amén porque Yahweh vuestro Elohim es juez de todos no dice Dios es Dios de Dioses no es juez de todos el Elohim grande poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho a él no lo podemos comprar ni con lagrimitas de cocodrilo ni con una ofrenda económica nada no se puede hacer eso nada él no acepta eso y entonces el 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido cuanto más a su pueblo cuanto más a su pueblo amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto a Yahweh tu Elohim temerás a él solo servirás a él seguirás y por su nombre jurarás se puede jurar ya lo había ministrado en el nombre de Yahweh cuando no se puede jurar falsamente lógico porque la persona se maldice aleluya él es el objeto de tu exaltación y él es tu Elohim que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud eso se ha ministrado número que sigue está un recordatorio del Shmah de escuchar del Shmah de Israel capítulo 11 aleluya recuerden que Deuteronomio es un repaso de toda la Torah ¿sí? 11 18 lo tienen por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y los ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos los tefilim y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas de la Mesuzá para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra pero desgraciadamente Israel fue desobediente destrucción del primer templo destrucción del segundo templo y hasta la fecha Israel sigue desobediente ahora hay otros versos como el verso 14 donde dice 11 14 donde dice yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite a ver el 14 amados por favor amén ahora vienen las bendiciones 26 11 26 he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos llámese dinero llámese una mujer adulterando etcétera etcétera que no habéis conocido bendito es el abacados ahora anoten esto en sus apuntes por favor amados ajín el amor a Elohim debe ser incondicional incondicional el amor a Elohim debe ser incondicional de acuerdo bueno vamos a ver ciertos versos acá por favor vamos a Deuteronomio 7 de Barín 7 de Barín 7 para que quede bien armada el resumen de la parasha si tienen Deuteronomio 7 voy a leer el verso 7 y 8 o hasta el 9 no por ser no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim Elohim fiel que guarda el pacto y la rajem a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones a ver todos el 9 Amén vamos a Jeremías 31 vamos a ir para allá y vamos a ver porque Israel Israel no puede desaparecer Israel es irreemplazable Israel es es eterno porque Yahweh lo dice aleluya Jeremías 31 verso 35 y 36 ya recordaron acá entonces 31 31 es el pacto que iba a ser en aquel tiempo con la casa y ya se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel viniendo ya a su jamás muriendo por nosotros aleluya Jeremías 31 verso 35 así ha dicho Yahweh que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte del mar y braman sus ondas Yahweh de los ejércitos es su nombre si faltar en estas leyes de delante de mí dice Yahweh también la descendencia de Israel faltará para no ser nación de delante de mí eternamente todos el 36 Amén por eso estamos tú y yo acá porque Él es fiel nosotros hemos sido infieles no lo seamos más bastante ofendimos a la vaca 2 en la vida pasada bastante no me refiero en la reencarnación no hay reencarnación si no hay eso y vamos a hablar de eso después todavía un poquito me refiero a la vida pasada porque dice nueva criatura sois las cosas viejas pasaron y es el que nace de nuevo si de acuerdo no se vaya no se vaya confundir vamos a Romanos capítulo 5 amados por favor vamos para allá rápido con gozo Romanos 5 verso 6 Él nos ama Él bendice Él quiere solamente que cumplamos sus mandamientos pero la gente no la gente es necia no quiere guardar el Shabbat quiere irse con las prostitutas quiere hacer su propia vida terrible Romanos 5 verso 6 ¿lo tienen? porque Mashiach cuando aún éramos débiles éramos todavía pecadores ni siquiera habíamos nacido a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas perdón ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno no sé si se entendió si o sea si como nadie muere por un justo nadie muere por un justo menos por un impío pero Yahshua así lo hizo si mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Mashiach Yahshua murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida vamos a Juan 14 vamos para allá Juan 14 verso 23 Juan 14 amados verso 23 entonces ahora vamos a ver si le amamos o no le amamos si le amamos o no le amamos Juan 14 Yohanan 14 si respondió Yahshua y le dijo el que me ama mi palabra guardará o sea la Torah y mi ama le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras o sea no guarda la Torah y la palabra y la palabra que habéis oído no es mía sino de lava que me envió a ver todos 23 y 24 amén ahora la parasha trata también de que quien se podrá sostener en pie en pie delante de Elohim Job 23 vamos para allá a Job 23 Job 23 verso 3 nosotros tenemos acceso al lugar ¿quién me diera de Yahshua y el que no conocía muchas cosas ya está ministrado el libro de Job pero fíjense lo que él decía Job 23 verso 3 ¿quién me diera el saber dónde hallar a Elohim yo iría hasta su trono tremendo a ver todos el 3 ahora tú tienes tú tienes acceso al lugar Kadosh Kadoshim aprovechalo pero desgraciadamente mucha gente prefiere seguir pecando y hacer chismes y tontera y media vamos a Isaías 37 amados Isaías 37 verso 16 si entendemos entonces si entendiéramos quién es Elohim Isaías 37 verso 16 vamos para allá 37 16 de Isaías Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel que moras entre los querubines sólo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina hoyahue tu oído y oye abre hoyahue tus ojos y mira y oye todas las palabras de ese Narekif era un diablo ¿te acuerdas? eso ya lo ministramos que ha venido a blasfemar al Elohim viviente pero vamos a leer nada más el 16 Amén van a repasar todos los profetas hasta que des donde estás en Narekif o busca si quieres una concordancia y entonces ya pones el video en el canal de YouTube Shalom 132 ¿de acuerdo? vamos a Ezequiel 10 Ezequiel 10 verso 1 vamos para allá Amados Sajim vamos para allá Aleluya Ezequiel 10 verso 1 cuando lo tengan me dicen un homen Amados Sajim dice mire y aquí en la expansión que había sobre la cabeza sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos es el trono del ojín a ver todos el uno Amén no tenemos más que portarnos bien guardar la Torah alzar los ojos como en el salmo gradual y el eterno entonces nos responde porque el es bueno te hace falta trabajo te lo da te hace falta salud te lo da nos colma nos llena de bendiciones no nos desviemos de el porque nos hemos de desviar de el si el todo lo da pero el de ser hará la inclinación a hacer el mal el hombre prefiere pecar y hacerle caso a Satanás y a Shohamashia la reprenda vamos por favor a Hebreos 11 Hebreos 11 y tú sabes que Hebreos 11 habla de los personajes de la Tanaj que tuvieron fe entonces la palabra fe decíamos que en Hebreos ese monaje quiere decir creer confiar y obedecer si hacemos eso tenemos todo 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 aleluya Hebreos 11 por ejemplo el 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir obedeció te das cuenta está hablando de fe para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba fe obedecer creer confiar y obedecer Abraham creyó confió y obedeció bendito es el abacados vamos tantito a romanos y ya hemos ministrado la carta a los Hebreos entonces la fe es obediencia no es una fe ciega no, no es obedecer y no obedecer a un hombre una religión maldito el hombre que confía en el hombre sino obedecer la Torah de Yahweh Romanos 8 Romanos 8 verso 31 ¿por qué estoy poniendo estos versos? porque la Parashá Ikev dice obedece los mandamientos y tendrás Brajá Brajá bendición no obedece los mandamientos tendrás Clalot y ya ministré pongan atención para los nuevecitos la palabra maldición en hebreo es Clalá que es el dios de Edom de los árabes Clalot maldiciones Clalá maldición si alguien se revela contra Yahweh entonces tú no me quieres tú no me amas dice Yahweh Adón lo dicen muchos profetas entonces él entrega a Satanás a los a los que se decían hijos a Satanás que es Alá por eso se dice Clalá maldición anótenlo les va a servir Clalot maldiciones por eso por eso decimos se rompen todas las maldiciones hasta la cuarta generación la generación número cuatro si bueno ahora vamos a Romanos 8 31 cuando lo tengan me dicen un homen que pues diremos que pues diremos a esto si el ojín es por nosotros quien contra nosotros a ver todos homen el cristianismo se llena la boca diciendo esto pero ellos obedecen a otro Dios no a el ojín Yahweh Sebaot ellos guardan el domingo dicen los nombres falsos comulgan con el Papa ahora aprendimos que no solo no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del ojín ¿de acuerdo? hay siete especies anótenlo siete especies que se mencionan en esta parashah de Ikev porque esas siete especies se dan en Israel siete especies ¿de acuerdo? la primera trigo ¿te acuerdas? ¿en qué fiesta se ofrece el trigo? se los dejo de tarea trigo cebada ¿en qué fiesta es la cebada? entonces tenemos trigo cebada uva ¿sí? en toda la tanac se hace mucho énfasis al fruto de la uva la vid el vino uva higo del cual se obtiene la que luego granada granada luego dátiles ¿sí? y desde luego los olivares de donde se obtiene el aceite de oliva o de olivo algunos le dicen a ver trigo ¿lo anotaron? cebada ¿sí? uva higo granada dátiles y aceite de olivo o sea los olivos a ver todos en orden o men trigo cebada uva higo granada dátiles y olivares del aceite de oliva ahora vamos a deuteronomio 8 8 ¿sí? aquí parecería en el deuteronomio 8 8 parecería que son 8 8 especies pero no 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 ¿tienen 8 8? ¿sí? tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite es lo mismo tierra de olivos y aceite ¿sí? porque de ahí se obtiene y de miel pero recuerdas que ¿de dónde se obtiene la miel? de los dátiles tierra de trigo y cebada de vides higueros granados tierra de olivos de aceite y de miel entonces ¿cuántas son? ¿perdón? 7 ahora vamos a aclarar algunas cosas después ahora esta parasha anótenlo trata como es hay quefe y quiere decir consecuencia perdónenme trata de que habrá hambruna hambruna y eso ya lo vimos los juicios por no guardar la Torah es un audio especial los juicios por no guardar la Torah trata de que habrá hambruna pero no nada más eso sino que también habrá exilio por no cumplir la Torah si entonces a ver habrá hambruna y exilio y hubo hambruna y hubo exilio por no cumplir la Torah de acuerdo también habla sobre la resurrección de los muertos cuando venga Yahshua Hamashiach Aleluya Amén si ahora vamos por favor a ver Yohanan 11 vamos a Yohanan Juan 11 Juan 11 verso 25 esa es la esperanza de todo creyente Aleluya como dice Juan 11 25 dice le dijo Yahshua yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá a ver todos Amén vamos a 1 Tesalonicenses y sobre eso ya hemos visto más profundidades todavía cuando en la zarza dice Yahshua no enseñó esto Moshe sobre la resurrección de los muertos en la zarza ¿se acuerdan? y no hay nada ahí pero es que está el Eterno está hablando está hablando como si las cosas ya fueran si se acuerdan de eso Aleluya 1 Tesalonicenses 4 vayan estudiando más audios 4 16 ya viene esto hermanos Ajim 4 16 porque el Adón mismo con voz de mando con voz de arcángel y con shofar de Elohim descenderá del cielo y los muertos en Mashiach y Yahshua resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados Natzal rescatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire y así estaremos y así estaremos siempre con el Adón por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras a ver todos todos el 18 vamos a alentarnos amén pero para los que son nuevecitos no hay un arrebatamiento pretribulación es postribulación y antes de los 10 días de la ira ahora vamos por favor a la Japtará Isaías vamos a Isaías bendito es el Abacadosh Isaías cuarenta y uno cuarenta y nueve perdón aleluya si tienen cuarenta y nueve catorce de Isaías pero Sion dijo me dejó Yahweh y el Adón se olvidó de mí a ver todos amén ciertamente Israel en toda la historia se ha portado mal con el Eterno nosotros no hagamos eso vuelvo a repetir ya bastante lo ofendimos entonces no tenemos por qué hacer eso pero Sion dijo me dejó Yahweh y el Adón se olvidó de mí pero el Adón no se olvida nosotros la gente es la que es malagradecida le da la espalda después de todas las bendiciones que el Eterno da y abandona el Shabbat abandona las fiestas abandona la santidad abandona decir el Ishmael Israel abandona la exaltación en pocas palabras la Torah la abandona abandona la Torah dice el 15 si se olvidará la mujer de lo que de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti Yahweh nunca se olvida de acuerdo y lo que ministrábamos hace tiempo en el 18 alza tus ojos alrededor y mira todos estos se acuerdan que lo subrayaron todos estos cuando es la casa de Israel que vuelve ahora porque Jacob bendijo a los nietos y dijo ¿quiénes son estos? se han reunido han venido a ti vivo yo dice Yahweh que de todos como de vestidura de honra serás vestida de ellos serán ceñida como novia para la boda el 20 aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more y dirás en tu corazón ¿quién me engendró estos? porque yo había sido privada de hijos eso se leyó en la mañana y estaba sola peregrina y desterrada ¿quién pues crió estos? y aquí yo había sido dejada sola ¿dónde estaban estos? ¿dónde estábamos? bien perdidos pero el eterno nos rescató para el eterno no hay nada imposible después de tantas generaciones se acordó más bien él cumplió el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008 el castigo para la casa de Judá todavía no termina entonces tú estás viendo la grandeza de la Torah estamos viendo volvimos a lo que debíamos de utilizar la vestimenta aleluya renacimos volvimos a nacer amados no podemos ser malagradecidos solamente un insensato toma el talid y lo bota y se va al mundo y se pone un arete solamente un insensato alguien que no tiene no tiene ni siquiera noción de quién es Yahweh tú no lo hagas estás a tiempo estás a tiempo de que se te advierta que no lo hagas ahora cierre en su taná amado sajín bendito es el abacadús cierre en su taná amado sajín cierre en su taná bendito es el abacadús toda agabash cuántas veces cuántas veces se ha ministrado acá en esta que te mantengas en ahí tienes ya el resumen de la parasha hay otras cosas hay otras cosas y si el eterno nos presta vida y seguimos aquí y seguimos transmitiendo bueno veremos otras partes de las parashot pero creo que eso es lo básico tú ya tienes conocimiento de quién es el abacadús no abandonemos a Yahweh porque él no nos ha abandonado no sea que nos arrepintamos y sea demasiado tarde después y querer volver otra vez a tener el mismo enamoramiento es casi imposible ¿dónde está eso? el eterno dice como ellos no quisieron tener en cuenta la verdad el ojín los entrega a una mente reprobada ¿sí? como no quisieron tener en cuenta el ojín el ojín los entrega a una mente reprobada Romanos 1.28 en Tessalonicenses dice como no quisieron tener en cuenta la verdad los entrega un poder engañoso para que se pierdan ¿está? y ese es todo el sistema de la bestia que viene tú ya conoces Torah hemos pasado juntos muchos Shabbatot quedan pocos Shabbatot vamos a seguirlos pasando bien y vamos a comportarnos aún mejor Aleluya Aleluya no hagas caso a la carne la carne no te va o sea hacer caso a tus a tu concupiscencia ya tiene que estar bien apagada hacer caso a la carne no deja no deja nada amado Sahín bendito es el abacados no deja nada más que tristeza etcétera no deja nada no deja nada no hay como exaltar al Eterno pasarla juntos etcétera en santidad